La denuncia es la siguiente, porque aquí en el pueblo de Moca, aquí no se está trabajando. Ayer fue el día que nosotros hicimos un llamado al magistrado Carela y a las autoridades correspondientes respecto a la corrupción que hay aquí en el barrio de Puerto Rico frente a la cancha, donde la música, la juca, la droga, las niñas adolescentes, caso como hemos estado denunciando hace meses, no es de ahora, donde amanecen niñas en la cancha de 11, 12 y 13 años, por juca, por droga, teniendo relaciones sexuales con varios jovencitos, donde se juntan hasta 20. Se ha hecho reunión en el club con Carela, con la junta de vecinos, y el caso sí es igual. Ayer era el día que había cuatro bocinas tiradas en el medio, hasta las 18 de la noche, con un escándalo que estaba hundiendo, mucha juca, mucha droga, la adolescencia con su meneo rápido, que tienen entre todas estas niñas, que están sin control, como que los papás no sé qué es lo que está pasando, pero los papás no están muy cuidando de nuestras niñas. O ayer salen enfermas de SIDA, un embarazo prematuro, Dios mío, padre, pongamos la atención a esa niña de 11 y 9 años, que esto no puede seguir continuando así. Ayer se le hizo un llamado a Carela, donde él dijo que iba a organizar eso ayer, y nadie se presentó, y eso fue lo último en escándalo y corrupción en este barrio. Si las autoridades correspondientes no hacen lo que tienen que hacer, sinceramente, vamos a tener que el pueblo tomar las cosas en nuestras manos y disponer, ojalá seamos uno de nosotros muertos o matar a uno, porque ya esto es insoportable. Ya esta comunidad no es que la aguante, hay tanta corrupción.